Siete punto de la mañana, amables televidentes, buenos días, sean bienvenidos a la noticia primera emisión. Qué gusto saludarte, Jorge, buenos días. ¿Qué tal Luisa? Buenos días. Caen nuevas fichas, ¿no? En la operación metástasis. En Panamá ha sido localizado Daniel Salcedo, quien antes también estuvo procesado por la venta ilegal de medicamentos durante la pandemia. Esto se ha generado hace pocas horas y de hecho el mismo presidente de la Corte Nacional de Justicia ha señalado que iniciará el proceso de extradición. Así que poco a poco se van acomodando las cosas, ¿no? También se espera poder lograr la captura y extradición de Javier Jordán. Sí, él que ya tiene otros procesos. Él también está involucrado en el tema metástasis. Y también estuvo nombrado. Procesos anteriores. Y procesado en el caso de la venta ilegal de medicinas en los hospitales en la pandemia. ¿Se acuerda de eso? Claro que sí. ¿Cómo no acordarme de aquello? Fueron momentos muy cruentos y muy difíciles, no solamente para el Ecuador, sino para el mundo entero. Así es. Y a propósito de información judicial, una jueza dictó nueva orden de prisión preventiva contra Fabricio Colón Pico, ahora por presunta intimidación contra la fiscal general del Estado, Diana Salazara. Tenemos los detalles, presten mucha atención. Ah, justo. Provincial de Pichincha dictó prisión preventiva contra Fabricio Colón Pico, uno de los líderes de la banda delictiva Los Lobos. Esta vez se lo procesa por presunta intimidación a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, luego de que la autoridad a inicios de este año señalara que Pico estaría planificando atentar contra su vida. Pico fue detenido el pasado 5 de enero por el presunto delito de secuestro y fue trasladado a la cárcel de Río Bamba, en donde burló la seguridad penitenciaria y se fugó al tercer día de su retención. La jueza también dispuso medidas de protección a favor de la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Desde la clandestinidad, Colón Pico, el pasado 11 de enero, se grabó un video que se difundió en redes sociales, en las que pone condiciones al gobierno de Daniel Novoa para entregarse, a lo que el primer mandatario respondió. Si se quiere entregar, nadie lo está impidiendo. Que se entregue si quiere. Este país ya está harto de que las condiciones las pongan los criminales. Hay que tratar a los terroristas como terroristas y nosotros actuaremos con firmeza. Colón Pico, de 44 años de edad, ha sido detenido 17 veces y sobre él pesan múltiples procesos judiciales, por narcotráfico, asesinato, delincuencia organizada y ahora por intimidar a la autoridad, informó Valeria Navarro. Y lo que decíamos, Daniel Salcedo Bonilla fue retenido en Panamá por mantener una notificación roja emitida por la Interpol. Salcedo es uno de los principales procesados por presunta delincuencia organizada en el caso Metástasis. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Zaquizela, pidió se inicie el trámite de extradición. El procesado por delincuencia organizada en el caso Metástasis, Daniel Salcedo Bonilla, fue ubicado y retenido en Panamá este martes 16 de enero. Esta detención sucede días después de que la fiscal general, Diana Salazar, pidiera al juez de la Corte Nacional de Justicia, Felipe Córdoba, la máxima difusión a nivel internacional, para que la Interpol pueda intervenir en la detención de Salcedo y Javier Jordán, otro de los procesados en el caso Metástasis. Tras conocer la noticia, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Zaquizela, pidió que se inicie el trámite de extradición. Mientras tanto, la Policía Nacional recalcó que será deportado los próximos días a Ecuador. Daniel Salcedo, alias DS, fue sentenciado por peculado, aquella corrupción encontrada en la venta de insumos para hospitales, por fraude procesal y por otros delitos. En diciembre de 2022, un juez de Manaví notificó que sus órdenes de prisión habían caducado, por lo tanto, fue liberado. Poco después, Salcedo fue vinculado en el proceso penal por delito de delincuencia organizada en el caso Metástasis. Con él, también se vinculó a siete personas más, entre ellas al abogado de Leandro Norero, el narcotraficante asesinado, con quien aparentemente se comunicaba para la compra de empresas públicas, como el IES, y hasta para sobornar a jueces en procesos judiciales. Salcedo ingresó a Panamá el pasado 29 de diciembre desde Colombia. Sin embargo, en la información migratoria nacional, este hombre no mantiene salidas desde Ecuador ni por mar, ni por aire, ni por tierra. Se presume que lo habría hecho de forma irregular. En particular, recordemos que los abogados del procesado, durante la audiencia de vinculación, afirmaron que Salcedo no se encontraba fuera del país. Sin embargo, la fiscal general, Diana Salazar, aseguraba que ya estaba en Panamá. Por eso, se había conectado a la audiencia de forma telemática. Salcedo es uno de los 39 procesados del polémico caso Metástasis. Informó Mía Sabeli Carrera. Bien, vamos con más información. El presidente Daniel Novoazín viajó este martes 16 de enero a Miami, Estados Unidos, por el nacimiento de su tercer hijo, Furio. Para ello, notificó a la Asamblea Nacional sobre su ausencia del país hasta el 18 de enero, en un documento oficial dirigido al presidente del legislativo, Henry Cronfield. Bajo el decreto 117, el primer mandatario avisó que estaría acompañado por una comitiva de seguridad. Siete de la mañana con seis minutos. Más información para ustedes. La Cámara Nacional de Acuacultura también se une a las donaciones de víveres y productos de higiene a favor de los uniformados de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Esto a propósito de todo lo que sucede en el país y también porque, sin duda, estas organizaciones generan no solo el temor, sino también la necesidad de que los elementos de la fuerza pública tengan el abastecimiento de medicinas, Luisa. Serán un total de 2.000 kits entregados hasta el próximo jueves. Así es. Esa es la información. Su distribución va a estar a cargo del Comité Empresarial Ecuatoriano. Los controles a los extranjeros en la frontera sur a quienes se les exige el certificado de antecedentes penales solo se está llevando a cabo en el Centro Binacional de Atención Fronteriza, CEBAF. En el puente internacional de la ciudad de Guaquillas no existe, sin embargo, control alguno. Es el Centro Binacional de Atención Fronteriza ubicado en el Cantón Guaquillas, donde desde el pasado 11 de enero del 2024 se exige a los extranjeros el certificado de antecedentes penales. Me están pidiendo los certificados de antecedentes penales, solo eso, y apostillaron, me dicen, supongo que debe ser algo como legalizado o algo. Bueno, me parece muy bien también por toda la delincuencia que está viendo, ¿no? O pasando. Con esta medida se busca evitar el ingreso al país de personas que constituyan una amenaza o riesgo para la seguridad. Fernanda Zapán y Nelson Zapato es una pareja de migrantes, aunque ella tenía sus documentos en regla, para él fue una sorpresa la medida adoptada en Ecuador. Sí, bueno, me tomó por sorpresa, pero estoy de acuerdo en que la medida por la situación que está pasando el país, ¿no? Creo que la seguridad de los ciudadanos es primordial, pues, ¿no?, de cada país. Lo que pasa es que yo ya tenía mis antecedentes penales sacados ya de mi país, en Perú, ya los tenía, pero no sabía que acá lo pedían. Mientras el panorama en el Cebat era desolado, en el puente internacional que une Guaquillas y Aguas Verdes, el flujo de personas era numeroso. Lo extraño es que allí la policía y las Fuerzas Armadas de Ecuador hacían control a los extranjeros. Esto contrasta con el control que ejercen las Fuerzas del Orden de Perú, exigiendo a los migrantes que ingresan a su territorio desde Ecuador el documento de la tarjeta andina. Y quien no los tiene, son regresados, como le ocurrió a este grupo de personas de nacionalidad venezolana. Informó Richard Ceballos. Siete de la mañana con nueve minutos, la Contraloría General del Estado utiliza inteligencia artificial para el análisis de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos. Esto mientras las entidades que integran la función de transparencia alistan ya un proyecto de ley anticorrupción. Veamos. Al parecer, Mauricio Torres no quiere perder el tiempo y a las pocas horas de haber sido nombrado como presidente de la función de transparencia y control social. Reveló que están madurando un proyecto de ley anticorrupción con los aportes de todas las entidades que la integran, como es Contraloría, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Defensoría Pública y Superintendencias. Con función de transparencia y control social tenemos la capacidad legislativa, nosotros podemos enviarla directamente con función del Estado. Somos organismos de control y estamos prácticamente cada cual con sus normativas luchando contra la corrupción. Queremos en esta ley unificar ciertas normativas que puedan tener cada una de estas instancias y hacer un solo cuerpo legal que nos permita hacer una lucha en conjunto contra los actos de corrupción que se den. Desde la función se ha venido trabajando y con el apoyo de GIZ, el gobierno alemán, está el Plan Nacional de Lucha Anticorrupción por 2024-2028. Torres, quien también ocupa la titularidad de la Contraloría General del Estado, espera que antes de fin de año la idea sea puesta ya en conocimiento de la Asamblea Nacional. En el ámbito, por ejemplo, de Contraloría, nosotros estamos trabajando para que en esta ley se incluya el cambio de lo que es las auditorías gubernamentales, como son la Auditoría Forense y la Auditoría Informática. Son una nueva modalidad de lucha contra la corrupción porque hace falta que en la parte penal, ya no solo el indicio de penal llegue a Fiscalía y se pueda archivar, sino si hay un medio de prueba y al hacerlo, como profesionales de auditoría y en este caso de auditores forenses, podría ser un medio de prueba y serviría mucho para los jueces y fiscales. Aprovechando las bondades de los avances tecnológicos, lo aplicarán para detectar posibles irregularidades en el sector público. Nosotros vamos a trabajar con lo que es inteligencia artificial para hacer las declaraciones juramentadas, que auditar a las cuentas o a las personas, aumentos o disminuciones de patrimonios. Así más entidades se suman para luchar contra la corrupción, informó Héctor Romero. Ecuador y Bolivia son los países sudamericanos con el índice más bajo del impuesto al valor agregado IVA. Para Víctor Hugo Aldán, del Colegio de Economistas de Pichincha, es necesario incrementarlo a fin de que el régimen cuente con mayores ingresos. El régimen lo viene anunciando, el incremento del impuesto al valor agregado IVA del 12 al 15 por ciento sería el salvavidas no sólo para hacerle frente a la inseguridad, sino también para cubrir otras obligaciones. Llegamos a un déficit similar en la pandemia, con la diferencia fundamental que en esos momentos del déficit alto en la pandemia estaban por llegar recursos muy importantes de organismos internacionales. Los cabildeos están en la Asamblea Nacional, a la espera que se apruebe el proyecto de ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno. En Latinoamérica se han caracterizado dos países, fundamentalmente, Bolivia y Ecuador, que tienen el IVA más bajo de Latinoamérica y puedo decir de América. Si comparamos solamente con Colombia, que tiene el 19 por ciento, Perú tiene el 18 por ciento, son un impuesto que es eminentemente recaudatorio, que es indirecto, pero da resultados positivos para todo lo que es la elaboración de un presupuesto, para lo que es el gasto permanente, el gasto corriente. Con ese análisis, Víctor Hugo Albán del Colegio de Economistas de Pichincha, no ve otra salida para inyectar recursos económicos. El Ecuador es el país más peligroso de Latinoamérica y de América. ¿Se incrementa con esto o no? Claro, por supuesto, ¿quién va a venir a invertir en el Ecuador con un riesgo país sobre los dos mil, dos mil y doscientos puntos? Y en el camino, sin duda, habrá que ir tomando otras medidas. Mire, hemos recomendado por escrito al actual presidente, el grupo Visión 2030, al cual me pertenezco yo, indicando que, si bien es cierto, no es muy político el quitar los subsidios de una sola, como se dice vulgarmente aquí, sino hacerlo paulatinamente. Esto no se siente. En este punto, todos con la mirada en el legislativo. A ver qué decide. Informó Héctor Romero. Siete de la mañana con catorce minutos y el nuevo proyecto de ley económica para la recuperación de activos también llegó a la Asamblea Nacional. Varias bancadas ya se pronunciaron en torno a la viabilidad y pertinencia de la iniciativa impulsada por el Ejecutivo. El Gobierno Nacional envió a la Asamblea la ley orgánica para la recuperación de activos de origen ilícito. Los legisladores de la bancada oficialista aseguran que este proyecto permitirá extinguir los beneficios económicos de organizaciones criminales. Va orientado al tema de extensión de dominios, de recuperar bienes que vienen de la corrupción para que se inviertan en temas de desnutrición crónica infantil, en temas de sectores sociales, que es importante. La bancada de Construye celebró que el Ejecutivo haya acogido una de sus propuestas de campaña. Sin embargo, indican, los procedimientos de extinción de dominio deben perfeccionarse. El proceso de la extinción de dominio debería funcionar como funciona en Colombia. Es decir, paralelo al proceso penal, pero no dependiente del proceso penal. El Partido Social Cristiano y otras bancadas están convencidos de que esta ley permitirá golpear las finanzas del crimen organizado y con ello reducir su accionar delictivo en calles y cárceles. Esto va a permitir que aquellos bienes que se originan del narcotráfico, del crimen organizado, se puedan vender, el Estado pueda venderlos y no tenga que esperar una sentencia ejecutoriada que puede durar años. Todo lo que se incaute de origen ilícito debe devolvérsele al Estado y efectivizarse, hacerse eficiente para el uso público. Revolución Ciudadana, en cambio, insiste en que esta ley no resolverá por sí sola los problemas de criminalidad. Debe haber certeza sobre cómo operativizar la aplicación de la ley, de qué forma darle seguimiento y de nuestro lado también, por supuesto, fiscalizar que la ley que hacemos y aplique. Desde diferentes bancadas existen cuestionamientos en torno a la viabilidad de la consulta popular, la cual en una de las preguntas también incluye una reforma a la ley orgánica de extinción de dominio. Hablamos de austeridad, hablamos de la necesidad de llevar adelante un ahorro. ¿Por qué plantea el presidente de la República una consulta que le costará 60 millones de dólares, que bien puede ser tratada y existe y el compromiso de la Asamblea Nacional? Creo que viene a sustituir la consulta popular todas las iniciativas que está presentando, incluyendo la declaratoria de conflicto armado. Informó Álvaro Terán. Son las 7 de la mañana con 22 Minutos, amables televidentes, estamos de vuelta con ustedes y en esta oportunidad la información se genera en exteriores. Para ello, en la capital tomamos contacto con nuestra compañera Priscila Cadena, quien da cobertura a un allanamiento dictaminado por la Fiscalía en el sector de Cumbayá, en la capital. Para conocer más detalles, tomamos contacto contigo Priscila. Adelante con tu reporte. Buenos días. Gracias compañeros, amigos, muy buenos días. En efecto, nos encontramos en la parroquia de Cumbayá, específicamente en el centro. Justamente cerca de las 5 de la madrugada se ejecutó un operativo por parte de la Policía Nacional. Unidades especiales quienes realizaron un allanamiento en un inmueble. Justamente como ustedes ven en las imágenes, lo que se presume y lo que se conoce de manera extraoficial es que se encontraron cerca de 100 armas cortas y largas que posiblemente podrían haber sido comercializadas a los grupos de delincuencia organizada. Recordemos que nos encontramos en un estado de excepción, en una situación compleja de nuestro país, decretado por el presidente Daniel Novoa. Como vemos en las imágenes, siguen estas diligencias. Son las investigaciones que ejecuta la Fiscalía General del Estado en conjunto con la Policía Nacional. Lo que vemos en las imágenes es una bodega donde se presume que se encontrarían estas armas. Mientras tanto, lo que se conoce también, nos han indicado los uniformados, es que está siendo ya investigada una persona de 55 años de edad que se encontraba en este inmueble cuando la policía ingresó para el allanamiento. Es lo que se conoce hasta el momento, acá justamente en estas operaciones que ejecutan las autoridades, tanto Policía Nacional en conjunto con la Fiscalía General del Estado. Nosotros nos vamos a mantener en este punto para contarles todos los detalles en nuestras próximas emisiones. Recordarles y reiteramos la información, este allanamiento responde también a investigaciones de la policía que lo que se conoce es que justamente en este inmueble se encuentran armas que podrían ser comercializadas a estas bandas delictivas. Esto sucede en la parroquia de Cumbaya. Estamos al nororiente de la capital de los ecuatorianos. Con esta información nos despedimos y seguimos con ustedes. Muy buenos días. Muchas gracias por tu informe, Priscila. Ahora vamos de inmediato con Adriana Peralta. Ella está en un operativo policial. Según lo que ha informado la Secretaría de Comunicación, hasta la fecha, un poco más de 1.700 detenidos a nivel nacional. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Hasta este momento en la zona 8. Bueno, vamos con Adriana que tiene los detalles. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están compañeros amables televidentes? Siete de la mañana con 25 minutos. Bueno, nosotros estamos acompañando a los miembros de la Policía Nacional de un distrito en específico aquí en el centro de Guayaquil y queremos verificar justamente estos controles que realizan tanto a conductores de motocicletas, de vehículos y en general inclusive a pasajeros de la transportación urbana para disminuir los índices delictivos, prevenir, evitar el cometimiento de ilícitos. Más detalles con el mayor que está a cargo de este operativo. Muy buenos días. Gracias por atendernos. ¿Cuáles han sido los resultados en los últimos días precisamente de estos trabajos policiales? Buenos días a toda la ciudadanía. Sí, el distrito Portete, el distrito 9 de octubre, venimos realizando varios operativos de control en los sectores donde hay más incidencia delictiva. Es así que se ha obtenido en el transcurso de la semana anterior hasta el día de hoy un vehículo recuperado que estaba involucrado en un secuestro en el distrito Modelo, de igual manera una moto recuperada, de igual manera en el mismo delito cometido, del cual hay tres ciudadanos detenidos y un arma de fuego que ellos portaban. Mayor, algo importante que comunicara la ciudadanía, usted me mencionaba que en estos días se ha disminuido el índice delictivo a raíz de la toma de decisiones por parte del gobierno. Sí, es así, es evidente la reducción tanto en lo que es la violencia común como la violencia criminal en estos días. Se ha evidenciado, de igual manera el trabajo que se viene desplegando conjuntamente con el personal de Fuerzas Armadas, es un apoyo para tratar de contener la delincuencia en todos los distritos. Muy bueno, ¿cómo ha sido la respuesta de la ciudadanía frente a estos operativos? La ciudadanía acoge de buena manera este tipo de operativos, ya que se está trabajando en beneficio de la sociedad. Correcto, y así debe ser. Vamos a acercarnos por acá, permítame Mayor, para conversar con los ciudadanos. Aquí el señor está colaborando, como mencionamos, entrega su documentación. Caballero, buen día. ¿Su opinión sobre este trabajo policial? Excelentemente, agradecido a las Fuerzas Armadas, a la policía. Ha bajado un poco el temor y lo que estábamos pasando aquí en nuestro país. Y muy agradecido, no puedo dar más información. Gracias a usted, gracias a usted por su opinión, por su tiempo. Nos agrada también como comunicadores que la gente se muestre abierta a colaborar y a compartir su opinión. Buenos días, ¿cómo le va? Por favor, usted, ¿qué opina sobre este trabajo policial, los operativos que se realizan a distintas horas y en distintos puntos de Guayaquil? Buenos días. La verdad me alegra mucho. Lo que espero yo, como ciudadano, realmente no como otra cosa, pero como ciudadano que esto no pare. Porque lamentablemente la delincuencia no es de un solo día. Y estos operativos deberían ser constantes y para siempre. Lamentablemente el delincuente está esperando que estas cosas paren para volverlo a delinquir. Y la verdad que la ciudadanía necesita trabajar honradamente y en paz. Entonces esto es bueno. Ojalá que den resultados y que más que ser un órgano represor y ver otras cosas, sino que atrapen realmente a la gente que le hace daño al país. Perfecto. Muchísimas gracias, señor. Ahí está lo que él mencionaba y lo dicen también otros ciudadanos. Esto tiene que permanecer, tienen que continuar con este tipo de acciones por un determinado periodo para evitar que luego los jampones salgan nuevamente a delinquir. Siete de la mañana con veintinueve minutos es lo que puedo comentarles a esta hora en un punto del centro de la ciudad de Guayaquil. Más noticias con ustedes, compañeros. Siete de la mañana con treinta minutos y en medio del estado de excepción y la arremetida de la fuerza pública y de las fuerzas armadas en contra de la delincuencia. La violencia desafortunadamente no cesa. Tenemos detalles de hechos violentos registrados esta madrugada en Guayaquil junto a Jorge Salazar. Mi querido Jorge, buenos días. Adelante con tu reporte. Luisa y amigos, buenos días. Así es. Dos hombres fueron baleados mientras se encontraban en las afueras de una vivienda en las calles 16 y la E, sector del Cisne 2, en el Cristo del Consuelo, suroeste de Guayaquil. Este ataque, según habitantes del sector, fue protagonizado por dos sicarios a bordo de una motocicleta. Esto sucedió antes del toque de queda y más allá de la presencia de los policías o militares, lo que hizo que la gente se encierre en sus casas fue esta balacera que dejó como saldo una de las víctimas fallecida en el lugar. Falleció al instante y el otro hombre quedó herido y fue trasladado a una casa de salud. ¿Me confirman si tenemos lista la nota? Pues para observar este procedimiento por parte de la Policía Nacional. Presta atención. Las víctimas se encontraban en los exteriores de una vivienda, en las calles 16 y la E, sector del Cisne 2, en el suroeste. Habitantes del sector mencionan que hasta el lugar llegaron dos sujetos en moto, quienes realizaron al menos 10 disparos. Dos ciudadanos afectados por esta violencia criminal, uno de ellos abatido en el lugar, otro ingresado en la casa de salud cercana. El ataque se produjo la noche del martes, poco antes de que inicie el toque de queda. El hombre fallecido era conocido como Yunino y el herido como Adonis. Este último permanece en una casa de salud. Estamos verificando que existe un relacionamiento probable con el consumo y el microcráfico en este territorio y lamentablemente es un territorio complejo. El nuevo crimen ya está siendo investigado por la Policía, informó Jorge Salazar. Por temas de seguridad hemos acudido a la UVC del Distrito Portete, que abarca este sector donde ocurrió este crimen que dejó también una persona herida. Y vemos cómo este perímetro ha sido bloqueado, cercado, debido a que hace más o menos una semana los agentes policiales de este sector fueron atacados por delincuentes fuertemente armados. Y esto ocurrió cuando en el país sucedían una serie de atentados contra el Estado ecuatoriano. Y es por esa razón que todavía permanecen estos cercos en la calle para evitar la llegada, el ataque de delincuentes que tengan como finalidad las intenciones de estos individuos, agredir, hacer daño a los agentes de la Policía Nacional. En este momento vemos cómo muchos policías a bordo de patrulleros y motocicletas salen para dirigirse a las diferentes zonas conflictivas de acá del sur oeste de Guayaquil, del suburbio. Y estos trabajos lo hacen de la mano, ahora, con elementos de las Fuerzas Armadas. Y de esta forma hacerle frente al brazo armado de la delincuencia y, de una vez por todas, acabar con los robos, asaltos, extorsiones, atentados con explosivos, secuestros y demás delitos que tanto afectan a la ciudadanía. Lamentablemente aún existen focos de violencia, como esta balacera registrada ayer en el sector del Cristo del Consuelo, que dejó a dos jóvenes baleados. Uno falleció, el otro resultó herido, aunque la policía sospecha que esto fue motivado por el tema del microtráfico de droga y sus problemas que acarrean. Bueno, aparentemente un ajuste de cuentas, una venganza, una retaliación, ya que una de las víctimas tendría antecedentes por el delito de tráfico de drogas. Esto hace presumir que el ataque guarde relación con el cometimiento de este delito. Es el reporte de esta mañana, compañeros y amigos, desde el suburbio de Guayaquil, donde incluso la policía busca protegerse cerrando el perímetro de donde está esta unidad y de esta forma no verse afectada por los delincuentes. Me despido más adelante con ustedes. Buenos días. Buenos días y muchas gracias por mi informe, Tocayo. Parece una lucha inagotable, ¿no? Pero en la tenacidad se sustenta la consigna final. El juez dicta prisión preventiva contra un sujeto acusado de secuestrar y violar a una menor de edad en Cuenca, provincia de Azoay. Veamos. Luego de la audiencia de calificación de flagrancia, el juez dictaminó prisión preventiva a Humberto RT, acusado de un supuesto secuestro y violación a una menor de 13 años de edad. El fiscal, la fórmula de los cargos, considero fundamental que se solicite la medida cautelar de prisión preventiva, medida cautelar que fue acogida por la señora jueces. El acusado, que pudo ser detenido a los tres días de la desaparición de la menor, estuvo a punto de ser linchado por una población harta de este tipo de acciones. Se pudo dar con un domicilio ubicado en la ciudad de Álvarez, en donde fue encontrada la menor, rescatada la menor y el ciudadano que estaba con la menor fue aprendido. El apresado logró a través del engaño llevar a su departamento a la menor. Se acerca a la menor, indica que si es que está perdida, que le podía dar acogimiento y que inclusive trabajaba en una fundación o una casa de acogida que le iba a llevar al siguiente día. En caso de ser encontrado culpable, le espera una larga condena. Es de 19 a 22 años, pero la fiscal al formular cargos también había indicado que concurse el agravante previsto en el número 6 del artículo 48 del Código Orgánico Intrapenal. Es decir, esta pena puede ser aumentada en un tercio más. Estaríamos prácticamente hablando de unos 29 años aproximadamente. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. Un recluso fue hallado sin vida en su celda en el Centro de Privación de Libertad de Machala, provincia de El Oro. Este hecho ocurre luego de que las fuerzas del orden entregaran el penal al SDAI tras ser controlado. Ha pasado dos días desde que la cárcel de Machala fue tomada y controlada por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Una vez entregada al Servicio Nacional de Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores SNAI, la tarde de este martes 16 de enero apareció un recluso muerto. Se trata del líbido Eduardo Briones, de 58 años, quien cumplía una condena por el delito de asesinato. Fue hallado sin vida en su celda. Esto preocupó a familiares de otros herreos. Yo ahorita a la final no se preocupamos porque ahí adentro de uno pagan todo, yo no sé si está todo ahí. Ahora no le da ni comer nada, dice nada, ni agua, no es que pasa. El personal de criminalística, junto a un grupo de agentes de la DINACET, ingresó al penal a retirar el cuerpo y luego trasladarlo hasta el centro forense. Los entrevistados mencionaron que en esta cárcel existen personas con enfermedades infecciosas. Y mi preocupación es porque lo tienen aislado por lo que está con tuberculosis, son algunos que están con tuberculosis. Y el problema es que no les están dando medicamentos, no les dan la comida. La autopsia revelará las causas de la muerte del oxiso. Cabe mencionar que las fuerzas armadas con tanquetas y tanques de guerra aún permanecen en los exteriores del centro penitenciario, dando seguridad en todo el perímetro. Informó Richard Ceballos. Son las 7 de la mañana con 48 minutos, Luisa y amables televidentes. Nuevamente tenemos las imágenes del dron, del dron, acá en el suburbio de Guayaquil. En vivo y en directo allí tenemos las imágenes con nuestro compañero Efraín Flores, quien opera el dron. Luisa, importante destacar que el suburbio tiene su historia legendaria. Está a poco de cumplir un centenario de su existencia cuando por la inmigración de los cantones aledaños a Guayaquil, poco a poco, y también de otras provincias, poco a poco, iban poblando esta zona popular del puerto principal. Claro que sí, lo comentábamos junto a Rosa Elena, definitivamente son familias que llegaron cuando allí probablemente solo había maleza y comenzaron a edificar sus primeras casas de caña, de madera, hasta que con el paso de los años y la intervención de las autoridades municipales pertinentes, se realizaron los respectivos reordenamientos y obviamente, como bien señalas, ha sido un sector populoso que se asentó allí en primera instancia sin una planificación urbana. Además, les quiero pedir que recordemos que somos indios humanos, que estamos listos y preparados para lo peor, porque como contados, hemos sido probados en la presa de hierro, en el amor a nuestra patria, a nuestra humildad y a este pueblo. Tenemos el pensamiento del día, Jorge y amables televidentes. Ser respetado es mucho más importante y más grande que ser popular. Claro está, el respeto uno se lo gana. Claro, la popularidad eventualmente obedece a otras instancias. Imagínese, la trascendencia quizás no está precisamente en la popularidad, sino en algo más sustancial, y yo diría trascendental, el respeto de los demás. Eso se gana, como bien has dicho, como el prestigio también, ¿no? Claro que sí. Amigos, así concluye la presente emisión de La Noticia. Muchas gracias por su atención, pero ¿qué viene luego, Lisa? Enseguida la noticia en la comunidad. El equipo está completo y tendrán importante información para ustedes. Buenos días. Un fuerte abrazo.